Efectivamente, el Señor me vio y se detuvo muy cordialmente, muy amablemente, y yo excelente, ahora sí puedo continuar. Y justo cuando voy pasando, me cae una lluvia de tierra encima. ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bueno, por acá un nuevo video en el canal de YouTube, si no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis, bienvenido. Bueno gente, acá desde otro escenario, en este caso sería la sala de la casa, quiero compartir contigo una anécdota. Resulta que en estos días, bueno, hice un video contándoles que ya pude adquirir mi primera moto acá en Colombia, de lo cual me siento muy feliz, muy contento. Y bueno, como todo, cuando uno estrena algo nuevo, uno quiere como tenerlo así, limpiecito, arregladito, bien bonito, ¿no? Resulta que tuve que ir a cantar una misa, para los que ya saben que me siguen, yo canto por allí contratado para algunas parroquias, y bueno, fui contratado en una casa de unas monjitas, de unas hermanas, para ir a cantar una misa, y me fui en mi moto nueva. Entonces, sí, me puse mi guitarra en la espalda, la moto agarré un trapito, la limpie porque había cogido un poco de sucio del día anterior, y me la llevaba bien limpiecita, pues para ir de manera organizada, limpia, a hacer esta tarea que tenía que realizar. Y cuando yo voy en camino, ya llegando incluso al lugar donde tenía que cantar, resulta que había un, una volqueta, no sé cómo le llaman, un, sí, un camión destinado para cargar tierra, escombros, etc. Entonces, estaban allí trabajando en la mitad de la calle, nada más quedaba un espacio por donde yo podía pasar con la moto, pero justo por ese espacio estaba cayendo tierra de la que estaban cargando al camión y organizando ahí arriba. Entonces, acababa yo de limpiar la moto y dije, no, ya va, voy a pararme acá, esperar que el señor se dé cuenta de que voy a pasar, para que no tire tierra cuando yo esté pasando. Efectivamente, el señor me vio y se detuvo muy cordialmente, muy amablemente, y yo, excelente, ahora sí puedo continuar. Y justo cuando voy pasando, me cae un, un, una lluvia de tierra encima. Y yo, what? Pero, diría en inglés, what the fuck? ¿Qué pasó aquí? O sea, se supone que ya el señor había parado y no estaba echando tierra. Pues resulta que cuando ya pasó el camión, había otro trabajador que estaba en la parte de abajo, en el suelo, porque el que me vio estaba arriba, montado en la parte de atrás del camión, y el otro no me había visto y siguió tirando tierra. Justo cuando yo pasé, pues me cayó ese montón de tierra, en el cabello, en la ropa y en la moto. Bueno, pero bastante, bastante partículas de tierra por todos lados, barro pues, prácticamente. Entonces, wow, yo cuando veo eso, el señor me quedó mirando así como que, sorry. Y yo, pues, en ese momento tenía dos opciones, ¿no? Unerme a discutir con el señor, no sé, decirle caldo de zorro, decirle qué te pasa, no te diste cuenta qué iba pasando, eres bruto, qué sé yo. Cualquier reacción normal que haría quizás mucha gente, ¿no? Y me molesté por un momento así como que, wow, acabo de limpiar, o sea, y yo vengo también limpio y vengo a cantar en una misa y etcétera. Bueno, me pasaron muchas cosas por la mente y aparte uno viene cargado, ¿no? De preocupaciones, del día a día, del estrés, de las deudas, de una cosa, de otra. Entonces eso se puede acumular y puede ser la excusa perfecta para yo explotar. Ante una persona que realmente ni siquiera tenía la culpa porque esa persona no me vio. Yo podría argumentar, no, pero el otro en vez de avisarle al otro, bueno, sería caer en cuentos tontos y que nada llevaría. Entonces no, me calmé, respiré profundo, lo miré y simplemente continué. Ya ahí estaba la hermana esperándome con una sonrisa, o sea, la hermana no sabía nada de lo que acababa de pasar, no tenía tampoco la culpa. Y se llegaba yo de mal genio a tratarla, no, pues ella estaba con su sonrisa esperándome. Entonces yo pasé con mi moto, entré, inmediatamente igual me tenía un pañuelo que siempre suelo tener encima conmigo y empecé a limpiar un poco el desastre que había quedado. Y entonces la hermanita pues saludándome normal y, ay, ¿qué le pasó? No, pues que me acaban de echar tierra ahí donde están construyendo, están trabajando. Y, ay, sí, sí, ¿qué pasaría? No, debe ser que no me vio la persona, le dije yo. Y seguí limpiando, pero sí tenía cierta molestia, pero continué, me calmé, respiré profundo y nada, y ya pasó, o sea, ya, no pasó nada. Cuando llegué a la casa pues terminé de limpiar con otros implementos y ya, no pasó nada. Pero que quiero compartirte con esta anécdota, ¿no? En primer lugar, así es la vida. O sea, démonos cuenta que en la vida pues nosotros creemos que tenemos ya todo controlado, esto lo vamos a llevar así, esto va a ser así, yo la moto limpiecita, voy y llego y ya, no pasa nada. Pero siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que suceden que no nos esperamos que sucedan y que de repente nos embarran lo que estamos haciendo, nos tiran tierra. Puede ser alguien que te está criticando, que te está molestando, que te está, no sé, jodiendo la vida en el trabajo, en lo que haces. Alguien que te presentó un negocio que terminó siendo una estafa. Alguien en el que confiaste un dinero y se perdió, etcétera, etcétera, etcétera. Un familiar que te está amargando la vida. Un negocio que no se dio, una deuda que te surgió. Un fracaso financiero, un fracaso empresarial, económico, cuestión de salud. Todo eso puede representar esa tierra que te están echando y te llega de imprevisto. Que quizás tú tenías las precauciones. Yo paré, yo vi a una persona que no, no, voy a tratar de no hundirme. Pero terminó llegando por otra parte. Incluso esa persona pues tampoco tenía la intención de, ah, va a llenar de tierra a esta persona que va pasando en moto. No, estoy seguro que no. Entonces mucha gente también puede estar quizás embarrando, tirándonos tierra, incluso sin saber, incluso sin la intención real de hacerte daño. Pero tú te ves perjudicado, te sientes que te están haciendo algo y por eso reaccionas, ¿no? Pues tienes dos opciones como yo las tuve. O ponerme a pelear con la persona, crear un problema mayor, estresarme más, llenarme de rabia y de resentimiento el resto del día o quizás varios días. O dejarlo pasar y seguir adelante. Buscar la forma de limpiar, de acomodar, de organizar y seguir adelante. Tienes esas dos opciones siempre, campeón y campeona. O enfocarte en lo mal que te hicieron, en el desastre, en la embarrada, y llorar y molestarte y gritar y pelear con todo el mundo y inventar madres. O tener la mentalidad suficiente, la capacidad suficiente para seguir adelante. Y no pasa nada. Ya un incidente, seguimos adelante. Sé que no es fácil, sé que no es fácil. Ahora mismo estamos pasando también a nivel, en mi núcleo familiar, por situaciones complicadas, con deudas, con una situación, con otra. Y no es fácil no enfocarte en lo negativo y en pensar qué porquería todo esto, qué desastre, a la miércoles con todo y quieres insultar o quieres molestarte con alguien. Pero eso a la final no resuelve nada. Eso no limpia la moto. Eso no limpia el barro que te echaron. Simplemente sigue adelante. Desde mi punto de vista, la recomendación es seguir adelante. Buscar nuevos caminos, buscar nuevas salidas, nuevas alternativas. No quedarnos enganchados, enfocándonos en lo mal que ocurrió, lo que nos está perjudicando, sino seguir adelante, seguir avanzando. Mira, esto que te comparto no es para enseñarte nada. No me considero en este momento de mi vida alguien que puede enseñarte algo. Pero sí alguien que está aprendiendo, que está aprendiendo y que está quizás en un proceso de renovación y de crecimiento, sobre todo de mentalidad, sobre todo de enfoque. Y simplemente lo comparto, lo comparto. Si de repente te sirve, maravilloso. Si estás pasando por algo que justamente es el mensaje que estabas necesitando, me encantaría saberlo. Me encantaría saber que podría ayudarte de esa manera. Pero a mí personalmente me está ayudando mucho, muchas enseñanzas en estos últimos días de mi vida, estas últimas semanas que hemos estado pasando. Muchos aprendizajes, muchas lecciones de vida. Y nada, pues quería compartirlo contigo. Tú que quizás estás llegando por primera vez a mi canal, o quizás ya me sigues de algún tiempo. No nos enfoquemos en aquellos que nos tiran tierra, en aquella situación que está embarrando nuestra vida. Calmémonos, respiremos, enfoquémonos en la solución que sería en este caso del ejemplo que te di. Limpiar la moto, limpiarme yo, sonreír a la nueva persona con la que estoy, que no tiene nada que ver con la tierra que me cayó encima. Y si así lo tuviera, ¿de qué me sirve ponerme a pelear con ella? No me sirve de nada. Me sirve más accionar, tomar acción, 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 para solucionar, para solventar, para limpiar, para seguir adelante, para avanzar, y no quedarme allí en ese lugar. Porque de nada me sirve. Yo escuché por allí una vez, o leí una vez, que las águilas a veces son atacadas por cuervos, si no me equivoco, y que ella no se pone a pelear con el cuervo. No se pone a discutir con él, no se pone a pelear, a hacer maniobrar, no se pone a pelear, no, simplemente se eleva, y al elevarse cada vez más, el cuervo no puede soportar la presión, y lo del oxígeno, y todas esas cosas, y termina soltando al águila. El águila simplemente se eleva. Seamos como las águilas, elevémonos, sigamos adelante, no nos enfoquemos en las cosas que nos pasan, enfoquémonos en lo que queremos ser, no te fijes en lo que eres hoy, fíjate en lo que vas a hacer, en lo que estás construyendo, estás construyéndote a ti mismo, estás forjándote, estás esculpiendo tu obra de arte, pero nos quedamos mirando el barro que me cayó, y no me quedo mirando la persona maravillosa que puedo ser, y con la vida maravillosa que puedo tener dentro de unos meses, unos años, si continúo haciendo las cosas correctas. Espero que esta información de verdad te ayude, a mí me está ayudando muchísimo, estoy cambiando mucho, aquí en Escucho estoy cambiando mucho las formas de hacer las cosas, y bueno, creo que eso se va a notar también en mi canal de YouTube, y en todo lo que estoy haciendo, también estoy haciendo ejercicio, quizás voy a compartirles por ahí algunos de mis momentos de hacer ejercicio, porque me di cuenta que si trabajo mi cuerpo, mi cuerpo también me ayuda a aclarar la mente, me ayuda a tener más energía, y así puedo tener como más frescura al momento de afrontar mi día a día, y de tomar decisiones, y seguir adelante, y no enfocarme en lo negativo, porque si no allí me deprimiría, me quedo tirado, y no pasa nada de nuevo en mi vida, no pasa ningún cambio. Gracias por escucharme, espero que tengan un excelente día, nos vemos en un siguiente videazo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.